Música Vamos entonces a nuestro próximo minuto virtual que es un accidente que ocurrió aquí en la ciudad de Santiago que nos acaban de llegar las imágenes gracias a WH por la información dice que el accidente sucedió frente a Hoyo de Lima en la avenida Circunvalación a eso de las 2 y 40 de la madrugada fue una CRB y un Honda Civic ambos color azul y uno de ellos era el Honda Civic un concho de la ruta F no hay, nadie se ha reportado como fallecido si había una persona ahí bastante lesionada, malherida pero fueron llevados según las informaciones preliminares a el hospital, 4 heridos en total en este accidente en la madrugada del día de hoy y es la información que nos envía vuelvo y digo, el reportero virtual doble H quien estuvo por allí y pudo captar estas imágenes ¿sabes Don Yuse que hay zonas aquí en la ciudad? una de las personas heridas vuelvo y digo, todas las personas fueron 4 heridos y esa persona que estamos mostrando que aparece en la fotografía resultó herida nadie perdió la vida fueron llevados al hospital y hasta ahora que nosotros conozcamos no hay nadie en ninguna situación crítica pero lo que le iba a decir era de la señalización incluso de los semáforos a esas altas horas de la noche hay muchos que incluso dejan de funcionar y otros que solamente te dan la luz amarilla y eso para muchas personas significa acelera y olvídate de quien venga cruzando la intercepción ah, pero es ruta F eso es sinónimo de de aceleración sin freno eso es desenfreno esa es una de las rutas que desafían a las autoridades y las autoridades no han podido hasta este momento hacer absolutamente nada lamentabiliza en ese caso pero hasta que AMET no asuma la responsabilidad que tiene que asumir yo no creo que nosotros vamos a tener ningún tránsito con cierto orden con cierta seguridad mire incluso ahora nos envía doble H más información y nos dice que una de las personas heridas si esta resultó fue una una fémina con una fuerte herida en la garganta que fue la única persona que se veía en un estado complicado por el tipo de herida con el cual resultó afectada en la zona del cuerpo donde le afectó que fue la garganta bueno esperando que ciertamente todos hayan quedado con bien o que salgan con bien de este percance que ocurrió la madrugada de hoy la verdad dono no 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 CC por Antarctica Films Argentina